Paola Espinoza se subió por décima quinta vez en un jodio de Juegos Panamericanos de Lima 2019. En esta ocasión la clavadista lo hizo para recibir el bronce que consiguió en el trampolín de un metro, prueba que por primera vez entró en el programa Panamericano. Un desafortunado cuarto clavado en el que obtuvo la calificación de 5, alejó a Paola del Oro, pero logró adjudicarse el bronce con 278.35 puntos, por debajo de Sarah Bacon quien logró 284.10 puntos y Brooke Schulz quien logró 276.45 puntos. Termine muy bien, la verdad es que todo iba bien, simplemente fue un clavado que no salió como esperaba. A pesar de que en el estribo no fue el mejor, tuve la capacidad de resolver y terminar un buen clavado, afirmo Paola. Lima 2019 es la despedida de la oriunda de Baja California Sur, quien acumula una carrera de cinco Panamericanos desde Santo Domingo 2003. Un buen estado físico y mental han llevado al atleta de 33 años de edad a seguir vigente. Además del apoyo de Iván Bautista, su entrenador, que durante toda la noche no ha dejado de aplaudirle y hacerle las correcciones técnicas necesarias. Gracias por ver el video.